Cuando imprimo las camisas y las vendo, le digo, mamá, esto es un negocio, mamá. Yo soy la empresaria, yo no estoy necesitando de nadie. Entonces, hasta que yo no le mostré la parte empresarial de esto, ella entendió. Y hasta la fecha, ahorita te voy a platicar una anécdota. Ahorita ella me hace mis vestidos, ya me ayuda mucho. Ya está grande, le fallan sus manos por sus riomas, pero ella me engorda y le tiene que soltar el vestido y luego adelgaza y le tiene que agarrar el vestido. Me pasó una anécdota y lo tengo que platicar. Yo toda la vida estuve dolida con mi mamá porque tuve muchas oportunidades y no me dejó en ese momento tomarlas. O sea, y ya cuando tú dices vamos, o sea, han sido muchas, este, muchos contratiempos que viene un libro que les recomiendo, lo voy a lanzar primeramente a finales de este, del mes que entra de julio, que se llama, está en inglés, que si tú creas el sueño, Dios te da las alas. Y en ese, yo platico muchas anécdotas de cómo llegué a ser cantante porque los quiero inspirar a mucha gente que cumpla en su sueño. Pero te quiero platicar una anécdota. Estábamos viendo la, la serie de Vicente Fernández y la mamá de Vicente se ve que ella llora cuando escucha a Vicente por primera vez en la radio y le digo a mi mamá, mamá, le digo este, ¿qué dijiste cuando me viste, escuchaste por primera vez en la radio? Porque estuve en, la música la tocan en la radio. Y luego me dijo ella no. Y luego le dije, ah, ok, le dije qué bonito que su mamá esté. No, espérame, le dije yo así. Dije, bueno, y estuve, acabo de estar hace como dos, tres semanas en un canal nacional, ¿verdad? Estuve en un canal nacional, me invitaron porque acabo de regresar de París y querían saber del reality show y todo lo que estaba haciendo. Y bueno, le dije, mamá, ¿sabes qué? Tengo un programa de televisión muy importante, voy a hablar de todo lo que pasó en París. Entonces, este, bueno, hago yo el programa de televisión, todo el mundo emocionado, enséñalo la revista, los premios y todo lo que ganaste, estar representando a México. Bueno, en el canal todo el mundo se volvió a loco, el producto, todos los que me entrevistaron. Y llego yo a la casa y mi mamá media dormida viendo el fútbol. Entonces le dije, no, espérame, le dije a mi mamá, mamá, le dije, ¿me viste en la televisión? Ay, no, mi hija, es que estaba viendo el fútbol. ¿Qué? Mamá, le dije, la mamá de Vicente Fernández lloró cuando vio a su hijo en la radio, le dije, ¿tú no pudiste cambiarle el canal? Le dije que tenía el control en la mano para ver a Vicente. Ay, mija, es que estaba viendo a los muchachos del fútbol. Entonces le dije yo, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Le dije a la mamá de Vicente, voy a creer que lo apoyó más a él que tú a mí. Así es de que les platico, les platico esto porque muchas veces tu familia no tiene el mismo entusiasmo que tienes tú. Claro. Quizás tu familia no está en la misma sintonía que estás tú. Este, definitivamente a veces recibe a uno muchísimo más de los fans. Para mí los fans son, pues no somos nada sin ellos, sin los fans. Pero este es un anécdote, es de que si su mamá no lo apoya, si la tía no lo apoya, si la abuelita no, usualmente las abuelitas son las más guachalonas, son las que nos apoyan. Pero sí, si usted lo cambia, si usted lo cambia a su mamá por un programa de fútbol en vez de verlo en la televisión, pues bueno, no se sienta tan mal porque suele pasar hasta en las mejores familias. ¿Cuál ha sido para ti tu mayor motivación? Digo, porque sí es cierto, el camino del emprendedor no es tan fácil. O sea, a veces, a veces hasta unos, hasta unos solitos es quien cree en su proyecto. Y pues uno lo que va haciendo es abriéndose camino y eso, pero, pero muchas veces necesitamos como esa fortaleza y esa y ese apoyo.